Estos ensordecedores surgieron, también con Gareth Edwards también, o sea dijeron el nombre Gareth Edwards y un montón de gritos ¿Y en la alfombra había gente disfrazada de personajes de Star Wars? Sí, estaba el Escuadrón 501 que es uno de los clubes de fans oficiales, ellos fueron disfrazados y estuvieron durante toda la alfombra De hecho tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos y comentaban que se sentían como, pues muy contentos de que los hayan dejado estar dentro de la misma alfombra y hablar con ellos Órale Ok, muy bien, muchas gracias por toda esta información ¿Sobre la conferencia algún tema que dijeron en especial? ¿Qué esperar de la película? Sí, que es una, bueno Diego Luna comentó que al director le encanta improvisar, entonces que muchas escenas fueron ya naturales, ¿no? O sea, parte de su actuación y de su formación ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Cuéntanos más, Jana, como que no nos vamos a ver en el ambiente Ah, Felicity Jones, o sea, estaba encantado de estar en México, de hecho una de las preguntas tuvo de la prensa Y nosotros estuvimos encantados que estuviera en México Una de las preguntas de la prensa Felicity Jones, cuando quieras regresar, te puedes quedar conmigo No, de hecho ella estaba muy contenta, atendió a toda la prensa y comentó, ¿no? Que le había gustado mucho trabajar junto al director, junto a Diego Luna Que de hecho, este, hubo una pregunta por ahí, en donde le preguntaban a Diego Luna qué opinaba de ella Y él dijo, no, es que es una gran actriz, todo, y hasta ella comentó Pero imagina que, pues, esa era una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué te iba a responder? Me cae mal No, 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 él entró más a detalle con el tipo de papeles que ha interpretado antes, ¿no? Entonces fue algo que incluso ella no esperaba y ella comentaba que para ella fue toda una experiencia Porque una, nunca se lo esperó, y dos, o sea, le comentó sobre cómo se sentía siendo una heroína Y decía ella, ¿no? Es que soy como una mujer, eh, fuerte, demostrando mi fortaleza Y uniéndome a un equipo en donde tengo que sobresalir, ¿no? Mostrarle a la gente qué es lo que estoy haciendo Mira, qué buenos comentarios Dani, ¿tú qué opinas? ¿Es una heroína de Star Wars? No, pues no he visto la película, en cuanto la vea les digo, porque pues no tengo ni la más remota idea ¿Qué expectativas? Según mi teoría, ella va a ser la mamá de Daisy Riddle, pero pues hay que esperar a ver qué pasa Pues yo creo que viene bien, o sea, si es como la película, este, del año pasado Pues yo tengo buenas expectativas acerca de esta película Y más con Felicity Jones, que es una gran actriz Eh, Diego Luna, tengo un poco mis reservas, pero yo sé que va a ser un buen papel Y bueno, ya, yo ya estoy ansioso de ver la película ¿Cuándo se estrena? El 16 ¿El 16? Sí, el lunes ya empieza la preventa en los cines de aquí de México Este lunes 28 ya empieza la preventa ¿Tú vas a sacar preventa? Por supuesto que sí ¿Y tú, María? También ¿Y tú, Dani? No, yo voy a ir a ver la función de prensa, entonces, pues lo siento Eh, de hecho, creo que la función de prensa Creo que Shanna va a ir a la función de prensa Yo voy a la función de prensa No, vamos a ir a la función de prensa Yo voy a ir a la función de prensa No, yo voy a ir a la función de prensa Antes de escuchar Bueno, vamos a un audio, ¿no? Vámonos al audio de Diego Luna Audio, audio, audio Audio de Diego Luna, ya Es que es como todo, lo siento Lo siento en todos lados Es muy importante porque compartir mi trabajo Con mis hijos Saber los intereses